Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba el Core WaveState, un sintetizador que secuencia ondas. Pero, un momento, ¿qué son las secuencias de ondas? Realmente, si no comprendemos eso, este sintetizador se vuelve muy complejo, incluso bastante confuso. Por lo cual, el día de hoy vamos a explicar dos cosas interesantes del WaveState, las secuencias de ondas y también la síntesis vectorial. Así que si quieres saber más, acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y secuenciadores de ondas como este. El WaveState toma su nombre del legendario WaveStation, un sintetizador que secuenciaba ondas, es decir, reproducía continuamente samples de ondas analógicas y de esta forma generaba sonidos que continuamente estaban evolucionando. Además, también contaba con la síntesis vectorial. Esto significa que podíamos elegir entre las cuatro fuentes de sonidos o layers utilizando esta palanca. Lo interesante de esto es que en cada uno de los layers podemos tener timbres muy complejos y distintos entre sí. Así, con nuestra síntesis vectorial, podemos elegir entre ellos o al centro una mezcla que contenga todo el contenido de la sección de los layers. Por ejemplo, en este programa, en el layer A, tenemos un pad que asemeja a un cello. Vamos a escucharlo. Para acceder al siguiente layer, podemos darle doble clic. Ahora, en el layer B, tenemos completamente otra programación. Por ejemplo, tenemos un secuenciador de ondas o un multisample. También tenemos filtros, amplificadores por voz, envolventes y muchas cosas más. Por lo cual, al sonar el layer B, será completamente distinto. Vamos a probarlo. Asimismo, lo podemos notar en el layer C. Y por último, en el layer D. Y esto es lo que hace completamente maravilloso al core Wavestate, que podemos tener cuatro layers distintos con independencia entre sí y además una forma bastante cómoda de poder tener una mezcla eligiendo qué tipo de timbres queremos escuchar de manera más prominente. Vamos a hacerlo. Para aprender la sección de síntesis vectorial, tenemos que pensar en ella como un envolvente asociado a la amplitud. Por lo cual, para encenderla, presionamos Shift y vector. Ahora, debemos encender todos los layers. Primero, llevaremos la palanca al centro y vamos a escuchar una nota. Como podemos notar, este sonido está compuesto por los cuatro layers. Libr mismo en poquito, entonces nos ayuda a grabar una nota. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, este tipo de sonidos con tanta evolución dan piel chinita, son completamente cinematográficos y ya me imagino una escena de guerra o de amor teniendo este tipo de soundtrack, pero lo interesante realmente es que cada uno de estos layers puede cambiar diametralmente y evolucionar a través también de la síntesis vectorial. Ahora vamos a ir moviendo esta palanca al mismo tiempo que ejecutamos el teclado. Ahora, simplemente entendiendo el poder de la síntesis vectorial, el Core WaveState se vuelve una maravilla. Para poder cambiar los programas en cada uno de los layers es bastante sencillo. Primero presionamos la tecla de Perform y luego presionamos Shift y Page para ir a otra página. Una vez que estamos en esta página, a partir de la perilla de valor podemos cambiar entre los distintos programas y todos estos los podemos encontrar de este lado o divididos en las distintas categorías. Por ejemplo, si queremos cambiar a otro bajo, lo encontramos en la página B y así sucesivamente con Leads y también Pads, Percusiones, Sintetizadores, etc. Vamos a elegir ahora un Sinte. Y como notamos, algunos de estos sintetizadores ya tienen movimiento. De eso hablaremos en un segundo más. Para elegir un programa, seleccionamos Enter. Y ahora volvemos a escuchar. Además, en este mismo menú de Performance podemos encontrar una de las secciones más útiles de nuestro Core WaveState. Me estoy refiriendo a poder subdividir el teclado en distintas regiones. Mi Layer A quiero que ocupe únicamente esta región de teclado. Para lograrlo, debo definir la nota más alta y la nota más baja. Al hacer esto, por ejemplo, con Enter, puedo elegir la nota más alta, camino entre el menú, Enter y la nota más baja. Haré exactamente lo mismo con los siguientes Layers. Y ahora tendremos un Split mucho más claro. Otro truco muy interesante es que también podemos cambiar algunos de los parámetros de cada uno de los Layers. Por ejemplo, está el volumen, los semitonos, también el trigger de las notas y algo que me parece bastante divertido, que es el Hold. De esta forma podemos cambiar, por ejemplo, que siempre nuestro programa A está encendido y así tendremos las manos libres para seguir ejecutando. Ahora que ya tenemos entendido la parte de Layers, vamos a hacer un parche que combine la síntesis vectorial con la secuencia de ondas o Wave Sequencing, que es la parte más interesante y más compleja de nuestro Wave State. Para comenzar, vámonos al Init Performance, que nos permite poner al Wave State en el estado inicial. De esta forma, podemos escuchar una primera forma de onda. Lo interesante de este sonido es que cuenta con dos samples y lo podremos notar cuando presionamos una de las líneas, en este caso, la de sample. Al presionar una tecla, vamos a ver cómo cambia de la primera forma de onda, o mejor dicho, del primer sample al segundo sample. En nuestra pantalla, también tenemos una indicación gráfica de que tenemos dos pasos. Por ejemplo, si presionamos uno de estos pasos, vamos a encontrar todos los parámetros que definen el comportamiento de la secuencia asociada al sample. También tenemos otro tipo de secuencias o líneas, como la master, que es una línea general de tiempo. También tenemos el tiempo específico, alturas tonales, envolventes, también un asociado a los gates, y una modulación por paso conocida como step sequencer. Primero que nada, vamos a modificar el sample. En este caso, podemos irnos al paso A1 y vemos que el multi-sample está asociado a una forma de onda sinusoidal, pero también podemos cambiar esta a algo más interesante, quizás algo percusivo. Podemos irnos a la página 8 y encontrar, por ejemplo, quizás un bombo. Vamos a buscarlo. Como podremos notar, en el paso A1 tenemos un bombo, pero aún en el paso A2 tenemos otra forma de onda, en este caso, una diente de sierra, que también podremos modificar. Vamos a buscar un platillo. Ahora, cada vez que presionamos una tecla, nuestro secuenciador recorre por dos samples distintos. El primero, tenemos un bombo, y en el segundo, un hi-hat. Ahora, en la línea del timing, queremos cambiar la transición entre los dos pasos. Para hacerlo, debemos ir a la parte de X-Fade, y en vez de tener un cierto tiempo, vamos a quitarlo. En este caso, no va a haber ningún tipo de crossfader entre los dos pasos o entre los dos samples, y así sonarán de forma más continua y cada uno respetando su transiente. Ahora, vamos a regresar a la sección de sample, y esta es una de las cosas que encuentro menos intuitiva de este sintetizador. Es bastante raro cómo podemos agregar pasos a nuestra secuencia. Para hacerlo, me parece que hay que entrar a muchos menús. En este caso, tenemos que agregar algunos pasos, y aquí dice, Add Steps to the End, es decir, agregar pasos al final. ¿Cuántos pasos queremos? En este caso, quiero una secuencia de ocho tiempos. Ya tengo dos, le voy a agregar seis. Enter, y ahora sí, podemos ver los ocho pasos que construyen a esta secuencia. Bastante, bastante raro. Si nos vamos a la sección de performance, vamos a encontrar que en la línea de sample, ya tenemos mucho más espacio de secuencia. ¿Y qué vamos a escuchar? En los primeros dos, ya elegimos un bombo, y en este caso, un hi-hat. Vamos a escuchar qué hay en los siguientes del tres al ocho. Una cosa más que me parece muy poco intuitiva, es que para tener la totalidad de la secuencia que acabamos de elegir, es necesario abrir por completo el final del loop, algo que genera un paso innecesario en mi punto de vista, ya que si acabas de agregar nuevos pasos a la secuencia, la secuencia que estás buscando debe ser más larga. Por consiguiente, me parece que este paso extra es un poco confuso. Ahora sí, vamos a escuchar qué hay en mi secuencia del sample. Vamos a crear un ritmo en el paso tres. Vamos a cambiar quizás a otra percusión. Me parecería en el ocho, otro tipo de bombo. Damos Enter. Vámonos al paso cinco. Quizás algo percusivo. En la ocho, que podemos tener cimbales o algún tipo de snare. Me gusta ese. Vámonos al paso siete. Vamos por otra percusión. En este caso, quizás otro tipo de bombo. O quizás algo un poco más alocado. Quizás otro tipo de snare. Me gusta eso. Y por último, en el último hi-hat, vamos a poner otro tipo de percusión. De nuevo, del ocho. Quizás... A ver, vamos a escuchar eso. Ese espacio de Crackle me parece bastante interesante. Vamos a seleccionarlo. Si queremos ver el Performance, lo podemos hacer presionando la tecla de Perform. Y ahora sí, que ya tienes algo más armado, estas dos perillas empiezan a cobrar mucho más sentido. Porque puedes dejar este loop y recortar la entrada y salida. Ahora, en la línea del Timing tenemos un solo paso. Y en este caso, ahí podremos definir la duración total de cada uno de los pasos. Podemos avanzar con nuestra flechita y cambiarlo, por ejemplo, a tripletes. Vamos a cambiarlo por acá y vamos a volver a escuchar. Ahora, en la línea del pitch, podemos cambiar la altura tonal teniendo variaciones a través del tiempo. Por supuesto, debemos agregar un poco de pasos de la misma forma que lo hicimos hace rato. Vamos a agregar algunos pasos en la parte final. En este caso, quiero siete nuevos pasos para coincidir con los ocho, pero también podremos tener menos. En este caso, cinco. Vamos a darle por ahí. Una vez que tenemos esos cinco pasos, podemos cambiar la altura en cada uno de ellos. Desde semitonos hasta tonos completos. Vamos a cambiar, por ejemplo, aleatoriamente. Podemos ver el performance. Vamos a extender. Y este es el verdadero poder del Wave Sequencing, que podemos tener distintos loops, distintas longitudes y distintos movimientos a través del tiempo gracias al poderoso secuenciador. Esto, amigos, es mucho más que un sintetizador y la verdad está fantástico. En el tiempo que nos queda, voy a agregar, por ejemplo, un bajo extra. En este caso, puedo agregar distintos samples. Vamos a cambiarlo en el paso número uno. Algo que tenga que ver mucho más como un bajo. Están en la parte dos. Vamos a agregar un bajo acústico. Vamos a cambiar algo ahí. Quizás de este estilo. Ese me gusta, pero por supuesto, está demasiado agudo. Por ejemplo, podemos cambiar aquí mismo la octava. Vamos a bajarlo un par de octavas. Por supuesto, ese está evolucionando. Vamos a bajarlo también dos octavas. Recordamos que en Performance o en Perform, podemos cambiar el volumen general de cada uno de los programas. En este caso, en el B, le voy a bajar un poquito aquí mismo. Quizás casi dos dBs para que quede un poquito mejor la mezcla. Podemos, por supuesto, en nuestra sección de B de Sample, agregar otro paso de esta forma que a mí no me gustó tanto, pero puedo agregar un paso a la derecha. Ahora voy a tener tres, en este caso, quiero otro tipo de rampas o quizás algo más interesante. Vamos a elegir. Incluso, ya que tenemos eso, podríamos, por ejemplo, irnos una octava arriba. Como ven, ese sonido de bajo, aunque es muy sencillo, evoluciona por el tiempo. Y, por supuesto, en el timing podemos generar algunos tipos de patrones que ya vienen establecidos. De hecho, hay presets para cada uno de los lanes o líneas. En este caso, también podríamos cambiar uno y tener alguna acción. Hay muchísimos aquí y la idea es que le muevan a cual sea para que empiecen a encontrar cosas fantásticas. Por ejemplo, esto. Lo interesante de esto es que, si notan, ya hay aquí algún tipo de animación. Es decir, cada uno de los lanes va a empezar a activar o desactivar la forma en que se comportan estos loops y estos sonidos a través del tiempo. Eso es fantástico. Ahora, en la parte C, vamos a crear algún tipo de secuencia. En este caso, vámonos al sample. Y vamos a elegir, quizás, de la parte eléctrica. A ver qué nos encontramos. Una especie de guitarra. En este caso, vamos a elegir el arpegiador y vamos a escucharlo. Por supuesto, está completamente sin ninguna estructura ni mezcla. Vamos de nuevo a performance y nos podemos ir a la parte C y bajarle también un buen. Ahora vamos a escuchar qué pasa si hacemos un arpegio. De nuevo, completamente una locura. Pero recordando lo que ya aprendimos, podemos irnos a performance, en este caso, a la página de selección de zonas. Y queremos que el arpegiador, en este caso, en la parte C, solo vaya en esta sección del teclado. Enter. Y también, vamos a la siguiente, a esta, Enter. Y ahora sí, el teclado únicamente va a estar en esta zona. El bajo que hicimos en la parte B, también lo podemos elegir a que solo esté en esta sección, para que sea un bajo realmente bajo. En este caso, la parte más aguda va a ir en esta tecla, Enter. Y la parte menos aguda, que les parece en esta. Enter. Ahora sí, aquí va a estar el bajo y la batería. Y acá, la secuencia o el arpegiador. De nuevo, se nos hace un desastre, porque en la parte A, tenemos en todos lados. El bombo, la tarola, todo ese tipo de cosas, van a estar únicamente en esta nota. Enter. Y ahora, también el final o el inicio, aquí. Ahora, bajo. Nada. Y el arpegio. Ahora, recordándolo aprendido previamente, podemos utilizar la sección de Hold, para que una vez que presionemos esta nota, inicie la sección rítmica. Podremos entonces agregar el bajo. Y el secuenciador o arpegio. Vamos a cambiar un poquito el sonido de arpegio. Suena bien. La batería. Y la batería. Y la batería. Y la batería. Y la batería. Música 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 Y por supuesto, quiero agradecer al equipo de Hermes Music por haberme prestado el Core Wave State, pero quiero recordarles que ni esta ni otras reviews de mi canal son pagadas y cuando así lo sean, se los haré saber. Música Y si quieres escuchar más sonidos de esta maravilla, por aquí abajo te voy a dejar un link para que puedas encontrar el video de máquinas nocturnas correspondiente al Core Wave State. Yo soy Luis Méndez y nos vemos a la próxima. Música 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 Música